No son iguales, oye que ya son iguales, pero no las comparen ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Con la ex no se llora, uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Con la ex no se llora, uno la reemplaza Uno la reemplaza y la manda pa' su casa ¿Qué es lo que pasa? Se lo que pasa